Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Muy bien, seguimos haciendo Mapuchito Noticias, vamos a saludar a Ramiro, vecino de San Blas. ¿Cómo estás Ramiro? Buenas tardes. Buenas tardes Raúl, ¿cómo andás vos? ¿Cómo no te audiencias? Saludos a todos. Mira, te llamo puntualmente, me comunico con vos para hacer un llamado a la solidaridad y aparte, primero que nada, agradecer a toda la gente de San Blas y a los vecinos de Patagones, Viedma, de toda la gente que en las redes sociales está publicando por nuestra perra, porque la verdad estamos desesperados, desesperados buscando nuestra perra que falta desde el 20 de febrero en plena luz del día. Contanos un poco, ¿cómo surgió este problema? Mira, yo tengo varios perros, pero te cuento. Salen a pasear, mis perros salen a pasear por aquí por San Blas a dar vuelta y mi señora lo sacó a las 8 de la mañana a que vayan a hacer su universidad y a pasear, a dar una vuelta y volvieron otros dos, volvió el hijo de mi perra y otro perro más que tengo y ella no apareció, volvieron todos al mediodía. El mismo día, de las 8 de la mañana más o menos hasta la 1, en ese lapso desapareció y de ahí en más es un calvario, porque no sé, porque mirá, fui, toqué todas las puertas a vida y por haber, pregunté en los campos, pregunté a alguno que lo haya chocado, que, digamos, a un conocido, digamos, que lo haya chocado, que no se anime porque me conoce, porque nos conocemos todos, no se anime a decirme, te choqué la perra porque la conoce. Nada, les dije, avísenme si la ven mirada por ahí, nada, Raulito. Y te digo la verdad, no es una perra común y corriente, digamos, es una perra sumamente identificable, lleva 7 años con nosotros, tuvo cría, la criamos, sus crías la tuvimos dentro de casa y te digo la verdad que en esos 7 años la perra aprendió a hacer, por decirte, las muletas de mi señora y los oídos de mi señora, ya que mi señora padece neuropatía, tiene dificultad de movilización motriz y sufre de hipoacusia bilateral y la perra eran sus oídos y sus piernas. Así que a ese nivel, digamos, la queremos a nuestra nena, a nuestra hija, digamos, yo pienso que, digamos, yo no quiero hacer comparación con un padre que tiene su hijo, pero es nuestra hija, es nuestra hija, a ese nivel de desesperación estamos, Raúl. Seguro. Y contame, contame un poco, ¿era normal que la perra salga así y volvía siempre? ¿Cómo es el panorama? Normal, era normal que ella vaya, digamos, por lo general, frecuentaba para el lado de la ría, para el lado de la ría, es decir, como en la estancia Wasserman, para ese lado, en la ría, iba con los perros y volvían, y siempre volvía ella con el hijo, siempre, digamos, el otro volvía primero, pero el hijo siempre, ella siempre volvía, volvían los dos juntos, separación de 10 metros, pero no apareció más, aparecieron, mirá que ese día, ese día también paradójicamente desaparecieron como 10 perros, 10 perros desaparecieron, pero todos volvieron, todos los perros volvieron, y la única que falta es mi perra, es Jana, es Jana, la verdad, no sabemos qué hacer, Raúl, la verdad, no sabemos, pido llamar así, digamos, porque ya, digamos, no sé a quién vas a acudir, ¿viste? Sí, además, digamos que la perra cumple una labor, tampoco es que, digo, el cariño que ustedes le tienen por ser la mascota, pero además cumple una labor importante para con tu esposa. Olvidate, olvidate, digamos, es un animal sumamente que no necesitó, no necesitó un adiestrador, la perra es muy, sumamente inteligente por la raza con la que viene, es una perra doga, hija de una doga pura, cruzada con otro perro, pero la verdad, la madre es súper inteligente, estaba entrenada, la madre era una perra entrenada por un militar, la madre de mi perra, digamos, estaba entrenada, era una perra entrenada para cuidar, para proteger al ser humano, digamos, en otro sentido, digamos, en otro sentido, cuidar la casa, ¿viste? Sí, digamos, ser un guardia más de la casa. Pero mi perra absorbió tanta información en una máquina de información que aprendía todo con mi señora. Y mi señora, la verdad, la necesita. Hace siete años, no le sirve a nadie, le pido, si alguien la llevó, si Si alguien la vio, por favor, les pido, por favor, tengan piedad de esa familia que está desesperada. No estamos buscando un animal, estamos buscando nuestra hija. Es la hija de mi señora que la acompaña 24 horas por 24. No la deja, digamos, era normal que ella salga así, que vuelva enseguida a las horas, a las dos, tres horas, porque iban a jugar allá a la ría, pero volvían. Mis animales volvían, todos volvían. Hace siete años que estoy con esa perra y hoy no está. Digamos, imaginate que de la noche a la mañana no sepas nada. Si vos me decías apareció muerta, pero ya está, me va a doler y está. Pero está desaparecida, Raúl. Seguro. Eso es lo que más indigna, que no tengo información si está viva, si está muerta, si está enferma. Si la tiene alguien, si la tiene alguien la perra se va a morir de tristeza, se va a morir de tristeza. No, no, no va a sobrevivir porque no van a poder contenerla porque esa perra es un bebé, es un nene, es un nene. Vos imaginate un nene que lo lleva a alguien extraño, ¿qué va a hacer? Llorar y llorar y llorar nada más. Seguro. Es una nena, es una nena, es un bebé la perra esa, no tiene maldad, no la conoce nadie como una perra mala. No, 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 ahí en San Blas la conoce todo el pueblo, yo no sé, digamos, no sé a dónde más recurrir, Raúl. Seguro. Así que, gracias por, te digo gracias por aprender en esta campaña, viste, que todo, mucha gente de San Blas, mucha gente, te vuelvo a repetir, mucha gente de Viena, estamos muy agradecidos, gente de Patagón, Estrés, Villalonga, Bahía Blanca, que se han sumado a la campaña, porque la verdad es muy desesperante esta situación que estamos viviendo, Raúl. Seguro. Vamos a apelar que si alguno la encontró por casualidad, capaz que alguien la trajo y se le escapó y otro la encontró, que te llame, digo, no va a haber preguntas, no va a haber reproches, simplemente recuperar la perra. Recuperar la perra, nada más, o si la vieron muerta, bueno, por lo menos, que se comuniquen con vos, vos tenés mi teléfono, que se comuniquen con la radio, se comuniquen con vos, que te manden una foto, no sé, no importa. Pero si está muerta, que bueno, la voy a ir a buscar a donde sea, le doy una entierra en paz y ya está, ya llegó, pero desaparecida no la puedo pegar, no me puedo dar por vencido, decir, no, ya está, no, no, no la puedo dar por desaparecida, porque nadie desaparece de la tierra. Seguro. Y la perra esa era demasiado buena, no puede desaparecer. De última, entregame la, está muerta, tío, ya, entregame la, por favor. Si alguien la ve, por favor, si alguien la contacte, si alguien la encontró por casualidad muerta por ahí, por favor, que se contacten con vos, con mi número de teléfono, mi número es 2920 58 73 38, que me avisen, que me llamen, por favor, porque estamos muy desesperados, mi familia necesita de Jana. Seguro. Y Jana necesita de mi familia. Dame las características de Jana, para ver, para que la gente lo tenga presente. Las características de Jana son, es una perraduga con pintitas obera, porque tiene pintitas negras, las orejas cortadas, se las cortamos por estética, no para usarla para cazar, la cortamos por estética, y el error más grande es haber recortado las orejas. Y está gorda, está castrada, no le sirve a nadie como perra cazadora, porque tiene 7 años, ya no la pueden tener para cazar, y no le sirve a nadie para reproducir, porque está castrada. Así que, lo que le puedo decir que es una perrita gorda, cara de doga, doga, es una doga cruzada, la madre, así que no le sirve a nadie, le sirve a la familia, necesita estar con su familia, Jana. Así que esas son las características que le puede dar. Uno tiene las orejas cortadas, parece mala, pero es un pan de Dios esta perra. Y es de suma utilidad para tu esposa. Y es de suma utilidad, digamos, a nivel de salud, es lo mejor que le pudo pasar, te puedo decir. Porque gracias a ella, mi señora tiene mejor movilidad dentro de la casa, por la enfermedad que padece, que aparte para que vean los oídos de mi señora. La verdad, mi señora sufre de hipoacusia bilateral, y la perra le informaba todo, le informaba si venía alguien, si llegaba yo, todo, todo. La perra era todo, atenta a todo, al cuidado de mi señora, 24 por 24. La familia necesita de vuelta, la familia necesita de vuelta. Por favor, si está viva, si está viva y la tiene alguien, por favor, avisen, no necesito buscar responsables de nada, necesito solamente que nos devuelvan a Janita. Seguro. Que nos devuelvan a Janita a casa. Bueno, ojalá que así sea. Gracias, Raúl. Ojalá que la ayuda tuya y la de todos hagan para que sirva, para que Jana vuelva a casa. Seguro. Vuelva a casa con su familia. Muchísimas gracias por tu atención, gracias por difundir, gracias por acompañarnos, Raúl. Disculpá la molestia, pero no sabía, digamos, ya no sabía dónde seguir golpeando puertas. Porque no aparece, porque la buscamos por todos, Santa. Nadie sabe nada, Raúl. Nadie tiene información de nada de Jana. Bueno, te agradezco a vos que nos hayas tenido en cuenta y lo que necesites a disposición. Nadie, muchísimas gracias. Gracias, Raúl, por todo. Un abrazo grande. Esperemos que aparezca ojana. Ojalá que sí. Que aparezca ojana, ¿no? Abrazo grande. Gracias, Raúl. Un abrazo grande, Raúl. Chao. Bueno, vamos a hacer votos para que esto ocurra, para que ojalá que aparezca la perra, que es de imperiosa necesidad, más allá de ser la mascota familiar, digo, es de imperiosa necesidad en materia de salud, para esta señora, para esta mujer, que la perra es sus oídos, su compañía permanente. Así que ojalá que si alguien la vio, que sepa algo, o alguien la tiene por, que la encontró tirada quizás en un camino, o algo por el estilo, que se comunique con nosotros o con el teléfono que acaban de dar, para que sus dueños puedan recuperar a su mascota. Mini Mercado Raíces Carnicería, verdulería, almacén, kiosco Abierto todos los días Colón y Lorenzo Martínez, Patagones Optica Laurens, porque tu visión es importante, ponemos a tu alcance Anteojos recetados Anteojos para sol Anteojos para sol con graduación Lentes de contacto Cristales monofocales Bifocales y multifocales Encontranos en Vistre 409 Esquina Yrigoyen Vietma Teléfono 02920 420823 Facebook Optica Laurens Instagram Optica Laurens Optica Laurens 28 años de trayectoria Liberta, tienda de cortinas, sistema roller y vertical Ofrecemos un asesoramiento personalizado con una amplia experiencia en instalación Contamos con muchas variedades en telas importadas de calidad premium Visitanos en nuestra oficina ubicadas en Vietma Contacto y cotizaciones al WhatsApp 2920 414507 O visitanos en Instagram como Liberta.Vietma Y Face Libertavietma